Ya de noche me voy a pintar, mira es mía la ciudad, demostrando calidad Me acompaña un ocho y la luna, con un par de botes marco nuestra frasura Me grita un cabrón, pintaste las nalgas, callate pendejo o sigue tu casa El graffiti me vuelve loco, torso de un puerco y que mejor se coma los mojos En mi bolsa un plumón, de regreso a mi cantón, taqueando hasta el camión Paseando veo mis pintas y pienso a huevo ese soy yo También en top de mi crew, a huevo esos cabrones tienen la actitud de virtud Pintando aunque haga frío, torso no hay pierde, le corro como bandido Me vale verga la consecuencia, ese spot va a ser mío Es como una enfermedad, si me llegan a tapar no dudo en regresar Graffiti me dio la escuela y amigos de verdad También trajo problemas pero nada que no pueda solucionar Ese spot me gusta y me voy a aferrar, no voy a parar, dime quién me va a alcanzar Un tabaco pa' los nervios, tengo mil ensayos previos Mi banda se lo toma muy en serio Bombas y drop-up, tags y unos drop, wildest, talitops Bombas y drop-up, tags y unos drop, wildest, talitops Sensación inexplicable, y al que no le guste mejor que ni hable Muchas veces no dio por ser insaciable, el implacable, incomparable Serio 787 de Ron en la nave, con mi hermano el cuadro No existe nada que nos pare, hambre de graffiti A patintio en pecero por toda la city Marcando el territorio, expandiendo nuestro imperio Mis padres me dicen eso, te pueden mandar al cementerio Cuando te topes con un loco, que te meta vergasos unos plomazos No me importa, yo quiero plasmar esos brazos que tengo en mente Destruir esa fachada, todas las bombas que sean cortadas Ver mi pinta todas las mañanas, madrugadas como aliadas Mis colores preferidos, cromo y negro, estilos variados Sin duda, esto será eterno Un vicio que no se apodera de cualquiera Lo que me ha afectado, el llegar a casa sin un centavo Con las manos pintadas como de un color cromado Estupefactos, me miran las personas Disculpen a este joven, su mente ya no reacciona Se consumieron todas sus neuronas Por pasearse por avenidas Cuidándose de las tiras Y a la banda que no es arre, mejor que se aparte Solo busco demostrarte que lo que hago no es arte Es puro vandalismo, que no se evidencen en el periodismo Ascomeda el que lo practica por modismo 787 es mi equipo Bombas y throw up Tags de unos drop Wild Style Tops Bombas y throw up Tags de unos drop Wild Style Tops Adiós 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 Gracias.